No es lo mismo para un posible deseo hegemónico del kirchnerismo ganar por 16, 17, 20 puntos que ganar por 8 puntos. Ignacio Liendo, profesor universitario, analista, consultor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Fernando? Mucho gusto. De ayer a hoy, ¿qué estás viendo? Bueno, creo que lo que vos remarcaste es lo más importante, ¿no? Otra vez fracasaron las encuestadoras, lo hicieron hacia un lado en las PASO y hacia otro en esta elección. Es como si actuaran en manada, han perdido criterios de referencia. La gran elección y la gran encuesta nacional fueron las PASO. Las PASO. Donde ahí claramente Alberto Fernández obtuvo una diferencia importante y un caudal de votos importante y un porcentaje importante que se mantuvo. El dato más o menos extraordinario y que no estaba previsto, o por lo menos por las encuestadoras en las encuestas en las bocas de urna, era la performance significativa que tuvo Macri respecto de las PASO. Porque acumuló más de 2 millones de votos desde las PASO hasta ahora. Ese es el dato significativo de la jornada de ayer y eso te da un resultado interesante que es el que vos remarcaste. Se para desde otro lugar como líder de la oposición. La gran derrota de María Eugenia Vidal. La RETA si bien ganó con un porcentaje importante, tiene que quedar circunscripto por el momento a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El líder de la oposición claramente es Macri y lo más importante, porque la campaña se había puesto muy virulenta, sobre todo después de los debates y después del segundo debate, había escalado en violencia verbal y en una polarización importante. Es que fue muy inteligente el discurso en el cual el presidente Macri descomprime anoche y muy bien a Alberto Fernández también como recogeguante. Y esta mañana, como vos lo dijiste, en aras de la institucionalidad, se reúnen y planifican entre ambos lo que será la transición. Eso es muy importante. Estamos viendo de fondo las fotos, las dos fotos de Fernández con Macri en la Casa Rosada, en un buen comienzo de lo que será la transición. Después hay que ver cómo termina esta transición democrática rumbo al 10 de diciembre. Es que Aretti debe estar diciendo menos mal que me declare presidente. Después de ver el 61% de voto que sacó Macri, me imagino, debe estar diciendo eso o no. Claro. Claramente. Acá hay un dato clave que es que hábilmente, primero de la Sota y después de Schiaretti y ambos, en la estrategia de largo aliento de Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, el PJ de la provincia, siempre supieron desde el conflicto del campo esta parte que comparten el electorado con Macri. Entonces la estrategia para sostener esta colina, que es para ellos la más importante, y para no aventurarse más allá de las líneas de suministro en la política nacional, hay que cuidar el territorio. Y la forma de hacerlo era respetar el pacto que siempre tuvieron y ahora quedó de manifiesto Macri y Schiaretti, el pacto político que de alguna manera estructura parte de la política en estos últimos cuatro años, que es a cambio de que Schiaretti divida el PJ a nivel, o contribuya a la división del PJ a nivel nacional con su presidencia y que no permita que florezca una tercera opción, fíjate que Lavagna sacó seis puntos, Macri, Macri qué es lo que hace, Marcos Peña, dividen, cambiemos en Córdoba. Entonces ambos ganan en la estrategia de largo plazo, ¿por qué? Porque comparten el electorado y son socios. Si nada es gratis en esta vida, vos lo sabés muy bien, Schiaretti ganó con un récord del 57% de los votos el 12 de mayo y ahora perdió un caudal de votos descomunal, pudo meter un diputado hasta los últimos números. La última que te hago, Nacho, agradeciéndote tu presencia, es Fernández-Cristina. ¿Cómo ves, cómo crees que va a funcionar? Anoche, en el primer discurso, Cristina le marcó la cancha a Fernández respecto a la invitación de Macri que se produjo esta mañana. Le marcó totalmente la cancha, queda claro que los votos son de Cristina o al menos el caudal más importante de los votos son de Cristina. Por supuesto que la incorporación de Alberto permite ampliar el espectro del voto moderado, descontento de Cambiemos, descontento de Macri, pero en realidad ni Massa ni Alberto Fernández aportan un caudal significativo. Los votos siguen siendo la presidenta, la expresidenta, bueno, Axel anoche la llamó presidenta, en un furcio el inconsciente habla, ella va a ocupar un rol de poder, pero yo creo que así como en defensa propia se reunieron Macri y Fernández y lo hicieron en un modo maduro, yo creo que ella en defensa propia y del espacio va a tener un rol que va a estar circunscripto al Senado, si bien va a conducir de alguna manera y puede llegar a vetar, el Poder Ejecutivo va a estar a cargo de Alberto Fernández, el Senado va a estar a cargo de Cristina y la Provincia de Buenos Aires a cargo de Axel y toda la gente de las agrupaciones kirchneristas más leales a la presidencia. Va a haber una división de tareas, no obstante va a tener una parada difícil a Alberto porque él va a tener que coordinar eso que es, si bien son todos peronistas, es una coalición con distintas facciones que tienen intereses más o menos comunes, pero todos tienen aspiraciones en el futuro y va a tener que conducir los destinos de la nación y un contexto internacional que es muy adverso. O sea, tiene una parada complicada, pero bueno, él se preparó toda la vida para esto y ha asumido el compromiso. ¡Gracias!